¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Ingrid Villarreal Alonso y esto es Mamás Cool. Hoy, jueves 30 de abril y jueves de quincena. ¿Están contentos en su casa? Hola DJ Luis. Buenas tardes Ingrid, claro que sí. Muy contento, primero porque las personas en casa ya están en sus trabajos, como dices, cobradito. Y felices porque están en sintonía ya una tarde más de Mamás Cool, hoy con un tema muy, pero muy para mí, de repente diría delicado. Es importante, hay que estar muy pendiente de lo que vamos a estar hablando con nuestra invitada. Exactamente, centros de orientación infantil, los reconocidos COIF, los famosísimos COIF que hay, que abundan, que de repente se han proliferado en nuestra república. Y la verdad es que, bueno, para tocar el tema está con nosotros acompañándonos la subcomisionada Cintia Meneses de la Policía Nacional de Panamá. Bienvenida, la verdad es que es un gusto que esté con nosotros aquí en esta tarde compartiendo y para poder darle a todas las mamitas cool, abuelitas cool, que están en casa, todas esas referencias y esos consejos apropiados que nosotros necesitamos saber a la hora de llevar un niño que por necesidad pues tenemos que, por trabajar, en fin, ¿no? Cómo no, buenas tardes a todos los amables televidentes. A nivel de seguridad, nuestra institución descansa, sobre todo porque la niñez es un punto importante para todos nosotros. Entonces, los padres de familia sabemos que es una necesidad encontrar un buen centro de orientación infantil o una buena guardería en donde dejar a sus hijos. Pero no podemos olvidar también ciertos aspectos y ciertos detalles, por lo menos a la hora de buscar el local, a la hora de que ese local lo encontramos, que la persona que maneja a nuestros hijos sea un personal idóneo, que sepa del trabajo de niños. Si usted va al lugar, pues trate de ir a la hora de salida de los niños para preguntarle a otras personas que están ahí, que son padres también, para ver qué tal les va con ese centro de orientación. ¿Qué le parece su cunimisionada? Sí, oye, tengo la lengua tan trabajada, oye, es el frío que está haciendo en este estudio, no puedo ni con mi vida, me tiemblan las manos. Bueno, perdón, vamos a ver un reportaje que hemos preparado, tenemos una pequeña nota con respecto a este tema, para que todas las mamitas, las abuelitas, los papás que están en casa se vayan como empapando en este tema. ¿Les parece? Y además, DJ Louie, no sé si antes de la nota les damos la línea telefónica. Claro que sí, la línea telefónica 230-1955 para cualquier consulta, una duda que tenga, nuestra especialista invitada, lo va a aclarar, y también el Twitter, arroba FTV05, arroba FTV05, y el 230-1955, que sabemos que muchas mamás y papás también tienen muchas dudas al respecto de los COIF. O experiencias. Experiencias, también nos pueden contar. Pendientes. Vale. Veamos. Mamás Cool es Entorno Cool. Los centros de orientación infantil y familiar, mejor conocidos como los COIF, son utilizados por las mamás cool que buscan una opción del cuidado de sus hijos. En estos centros, además de brindarle el cuidado, también se ofrece enseñanza básica que los prepara para preescolar, valores y sano entretenimiento. En Panamá existen muchos, los cuales son regulados por las autoridades. Pero ¿sabe usted si el COIF en donde deja sus hijos está bajo una regulación de las leyes? Mamás Cool es Entorno Cool. La verdad es que, DJ Louis, bueno, yo te digo, yo nunca he sabido si los centros de orientación infantil o guarderías o maternales donde he llevado a mis hijas se han estado regulados porque como mamá nunca sé qué buscar. Claro. Muchas veces o muchos años atrás se veía que un COIF era un local, un establecimiento como tal, que de repente era bastante amplio. Y yo creo que hay ahora, lo moderno, lo nuevo, lo más reciente, son que en las propias casas arman los COIF. ¿Esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Cuentan con las normas necesarias de seguridad y espacio de áreas verdes para los niños? Muchas dudas. Lo importante es, podemos empezar de repente viendo eso. Tengo aquí una cifra que indica que en nuestro país existe un total de 580 COIF privados y solamente 200 de ellos tienen los permisos requeridos. ¿Cómo nosotros podemos saber si de esta cantidad, que a lo mejor son los registrados o los que se han podido censar, no sé si eso se hace, uno sabe que existen, también deben haber muchos que ni siquiera a lo mejor las autoridades lo saben, porque no están legalizados estos centros de orientación infantil. ¿Cómo puedo yo saber si el centro de orientación infantil, donde estoy llevando a mis pequeños, es legal y cuenta con los requerimientos exigidos por ley? Bueno, primero que nada, la entidad que regula el funcionamiento de los COIF, tanto privados y públicos, está lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, también ellos les exigen ciertas hojas de requerimientos, todos ellos deben de tener un permiso de zonificación pedido por el MIBIOT, también un permiso para funcionar por parte de los bomberos. Eso debe estar visible. De SINAPROC, correcto. Y también la licencia para lo que es el funcionamiento del local por parte del Ministerio de Comercio e Industrias. Entonces, aquí hay que decir algo también importante, dado que la persona tenga una duda de esto, llamar a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que regula el funcionamiento de esto, y ver si dentro del listado que ellos tienen, este local está activamente activado. Entonces, pienso que ese puede ser el primer canal para verificar si el local es funcionable. Ah, ok. Comunicándonos entonces con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ellos deberían tener todo este tipo de...? Incluso yo he sabido de que ellos hacen visitas a estos locales y en realidad dan la certificación si el lugar es funcionable o no es funcionable, porque me imagino que también recibirán sus llamadas anónimas también y se recibirán algunos casos de maltrato que se han detectado, porque la persona también si se siente afectada, pues obvio que debe de poner su denuncia. Sí, en todas las instancias que tengan que ver. ¿En qué aspectos se involucra la policía de niñas y adolescencia? Ok, nosotros entramos, obvio que para todo lo que tenga que ver con el interés superior del menor, ahí debe de estar funcionando la policía de niñas y adolescencia en conjunto con las autoridades competentes, porque debemos de recordar que el funcionamiento de la policía se basa en auxiliar a las autoridades, porque nosotros no somos autoridad. Más sin embargo, en el caso con los niños, tenemos que velar por el interés superior del menor. Que es el que predomina ante todos. Y siempre. Entonces, una vez tengamos conocimiento de esto, se busca a la autoridad y se va al lugar para ver en realidad qué es lo que está sucediendo. Entonces, si ya se ve que es un caso de maltrato y se tiene que evacuar al niño, pues tratamos de ubicar a lo que es el papá o el apudiente del niño. Pero nosotros en este sentido abocamos mucho a la responsabilidad de los padres para que seamos más proactivos y preventivos. O sea, que en lugar de que esa situación se dé, nosotros detectemos algunos síntomas en este sentido de que por lo menos si el niño dice que ya no quiere ir más allá porque algo le está pasando, prestemos atención a eso. Si el niño llora mucho en las noches, si se orina en la cama también, si tiene alguna seña de maltrato, eso es vital. Algo está pasando y tenemos que darle procedimiento a eso. O sea, no porque tengamos la necesidad de llevar a nuestros niños a algún lado, vamos a llevarlo a cualquier lado. No, muy por el contrario. La madre debe de volverse paranoica preguntando si tiene las medidas de seguridad, si los tomacorrientes están tapados. Es uno mismo, o sea, nosotros tenemos que volvernos inspectores. Fuera de cámara estábamos hablando de esto y yo decía, yo tengo una muy buena amiga con la cual me siento muy cómoda hablando de estos temas porque yo la llamo cuando siento, dice, ¿será que me estoy volviendo loca, que estoy siendo paranoica? Voy a llamarla para ver, porque esa es como mi termómetro. Y la aconseja, la aconseja. Claro, no, y ella también es que estamos como en el mismo switch. O sea, nosotros estamos de verdad en la misma página en esta historia. Claro, entonces, DJ Louis, si tú, ¿qué tú prefieres ser? Porque yo realmente prefiero ser una loca paranoica y que todo el mundo me juzgue diciendo que yo soy, ah, no, pero es que lo que pasa es que Ingrid es súper psicótica con las niñas cuidándolas. Ok. O yo prefiero después sentirme culpable. Despreocupada. O después, ajá. Claro, claro. O sea, yo, la verdad de las cosas es que no, yo prefiero ser una paranoica con esto. Y sí, yo estoy pendiente porque sé, conozco a mis hijas, sé por dónde ellas andan. Yo sé que la grande a lo mejor no va a hacer esto, pero pienso que a lo mejor la chica hace esto. Claro. Creo que a lo mejor la chica no va a hacer esto, pero creo que la grande sí lo va a hacer. Entonces, sé, es que, ah, los tomacorrientes, todas esas medidas de seguridad, que sí, las esquinas de las mesas. ¿Por qué tú tienes una mesa de vidrio? ¿Cómo tú puedes tener un escritorio de vidrio en la recepción de una guardería? Por ejemplo, de un maternal. Eso no tiene sentido. Bueno, esta y otras consultas y respuestas vamos a resolverlas, perdón, después del cambio comercial. Claro, ya volvemos en un momentito y seguimos nosotros aquí haciéndole preguntitas también. ¡Suscríbete al canal!